Porque eso es lo lindo del turismo. El turismo genera desarrollo económico desde el taxista que recogió a la persona del aeropuerto o de la terminal de buses, desde el hotelero que le brinda hospedaje, desde el restaurante, desde la señora que vende agua en la tiendita, hasta por supuesto las cadenas grandes de hoteles y los grandes entretenimientos que se tienen en una ciudad. El turismo es la actividad económica más democrática y Cochabamba tiene que convertirse en la capital del turismo boliviano. No sólo para vender los destinos de Cochabamba, sino para hacer el hub que desde esta región distribuya el turismo al resto del país y por qué no pensar a países vecinos que tampoco tienen alguna promoción turística en sus lugares. Por eso también quiero felicitar a la Secretaría de Desarrollo, a la Dirección de Turismo por dos aportes importantísimos que van a ayudar a nuestros visitantes a tener un conocimiento más cabal de los lugares turísticos de Cochabamba. Este pequeño documento que es una guía turística de Cochabamba que se llama Cochabamba de la A a la Z que le va a permitir a los turistas conocer qué visitar, qué pasear, dónde ir, qué comer, qué comprar, dónde comprar. Pues es una guía muy práctica, una guía de bolsillo y que va a ayudar a que los turistas que lleguen a Cochabamba y incluso a los propios cochabambinos que de repente no conocemos la totalidad de los servicios que brindamos, pues podamos tener en esta guía una ayuda, una ayuda importante para las actividades turísticas. Cochabamba de la A a la Z Es una propuesta de la Dirección de Turismo para fomentar y apoyar el turismo en nuestra región. Pero también nuestra propia Secretaría y la Dirección de Turismo han sacado este segundo libro que es, yo digo, una guía pues muy importante. Uno a veces viaja a una ciudad y tiene un día para estar en esa ciudad y muchas veces nos preguntamos ¿Y qué voy a hacer un día? ¿Qué conozco? ¿Qué veo? Pues esta guía nos muestra Cochabamba en un día. ¿Qué sería lo más importante que un turista pudiese conocer y visitar en apenas un día en Cochabamba? También nos muestra Cochabamba en tres días. Para los que tienen más tiempo y pueden quedarse un fin de semana pues esta guía les va a ayudar a tomar las mejores decisiones para conocer los mejores lugares de Cochabamba y por supuesto también de los alrededores. Creo que estos dos materiales la Cochabamba de la A a la Z y esta guía de Cochabamba un día y tres días son excelentes aportes para el turismo cochabambino que desarrolla la alcaldía a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y por supuesto también de la Dirección de Turismo. Pues sin más quiero volver a invitar a toda la población cochabambina y boliviana a todos los bolivianos que están en otros departamentos a que se vengan a Cochabamba este fin de semana jueves, viernes y sábado casadito con el Corso de Corsos estará la Feria Internacional de Turismo o sea que a disfrutar de las bellezas de nuestro país y de nuestra región. Muchas gracias.